Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. México se sumó a Japón y Corea del Sur como los máximos mercados para la carne de res estadounidense. Con poco más de 17 mil toneladas importadas solo en enero, nuestro país desbancó a China en el tercer puesto. El grupo consultor de mercados agrícolas que recién celebró 27 años de operaciones, detalló que el primer bimestre reportó una caída de poco más de 14% en las exportaciones cárnicas totales. La consultora de Juan Carlos Anaya también reportó que en el primer bimestre se registró una importación récords de granos y oleaginosas, con una alza de más del 14%. El valor de esto, por más de 3.200 millones de dólares, fue 25% mayor al 2022. La Abra Frigo brasileña señaló que la reducción en las exportaciones de res de 16% en febrero son solo una primera muestra de la contracción por el reciente caso atípico de encefalopatía esponjiforme bovina. El NAMI estadounidense informó que luego de la pandemia, el consumidor promedio destina hasta 15 dólares en la compra de cárnicos, define su selección en tiendas más económicas e intercambia cortes para cuidar la economía. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.